Bueno, ahora que ya se fueron los invitados, ¿por qué no hacemos un brindis en familia? Sí, no, amor. Hay que esperar a mi papá. No va a venir. Hija, tienes años sin ver a tu papá. Perdón, pero yo no creo que vaya a venir, ¿eh? ¿Él ahora qué es? Ay, mamá, pero él me prometió que venía y que nos tenía un regalo. ¡Hija! Hija. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno. Oye, lo va a cumplir. Te traje una sorpresa, ¿eh? Te quiero presentar a la mujer más bella del mundo. ¡Pásen! ¡Hermana! ¿Quiénes son ellas, papá? Son tus hermanitas, Paola y Nicole. Mucho gusto, yo soy Lupita. Te ves tan hermosa, Josuani. ¿Le puedes decir a tu sirvienta si me trae dos copas para brindar con mi nueva hija? ¿Este es tu regalito, Juan Carlos? Ay, Patricia, los años no te han sentado nada bien, ¿eh? Lupita, ella no es la sirvienta, es quien te platiqué. Ay, no, no, no. Perdón, me equivoqué. ¡Qué tonta! Mucho gusto, señora. Le agradezco tanto por mi Juan Carlos. Ay, de nada, querida. Llegas tarde y llegas con estas. Bueno, ¿qué quieres? Es el regalito. Es su nueva familia. Y también hay otro. Nos vamos a venir a vivir con ustedes. Mire, señor Juan Carlos, creo que eso no se va a poder. La señora Paty vive con nosotros. ¿Y qué tiene? Josuani, ¿recuerdas que yo te di dinero para el enganche, no? También soy propietario de esta casa. Sí, Gustavo. Además, ¿qué? ¿Tiene miedo que su suegro se venga a vivir aquí con ustedes y aprender a ser hombre? ¿Tú qué vas a saber de eso, Juan Carlos? Te largaste hace años y nunca regresaste. Lo único que sabes hacer es huir como cobarde. No has llegado aquí en años, ni has sabido nada de tu hija. ¿Y ahora llegas aquí con tu nido de víboras, queriéndote quedar con todo? Ay, me duele tanto ver que hables así de tu familia. Eres una vieja resentida. Señora Guate. ¡Mamá! ¿Mi exesposo se quiere quedar en casa de mi hija con su nueva familia? No. No puedo dejar que se aprovechen de ella. Mamá. Hija, ¿viste? ¿Viste cómo me humilló? A ver, Lupita se equivocó. No creo que lo haya hecho de mala manera. Los vas a dejar venir a vivir aquí a la casa, ¿verdad? Mamá, mi papá tuvo unos problemas de dinero y no puedo dejarlos sin casa. Hija, entiende. Tu papá me dejó sin nada. Si me extraña ahora que no las haya abandonado también a ellas. Mamá, de modos hermanitas, yo no quisiera que ellas crecieran sin un papá como lo tuve que hacer yo. Mi amor, sé que fue difícil, pero después de haberlo aguantado tantos años con sus humillaciones y sus desprecios, yo no puedo permitir que siga pasando. Mira, aquí vamos a dormir. Y aquí sigue el drama. Ay, Juan Carlos, es que si yo te hubiera perdido a ti, pues también estaría igual. No, no te equivoques. Perder a este parásito fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Ay, ay, ya, mamá, ¿cuál es tu problema? ¿En serio van a pelear el día de mi boda? A ver, papá, si te vas a quedar aquí, tienen que respetar a mi mamá y ya no quiero escuchar ni una palabra más. A ver, no, señora Pati, espere. Espere. Estoy harto de ver cómo la tratan. Y que Josony no haga nada, yo no estoy de acuerdo. Es más, en la casa no se puede ni caminar por tanto cochinero. Lo mejor será que yo me vaya. No, no, por favor, Gustavo, yo me tengo que ir. Pero tú no que vayas, le quieren quitar la casa a Josony. No, señora Pati, entonces ellos son los que se tienen que ir. Por favor, habla con Josony. Tienes que convencerla porque si yo le digo no me va a creer. ¿Convencerme de qué? Hija, tengo que advertirte algo. Mamá, si se trata de mi papá, no quiero escuchar nada. Yo sé las cosas que hace. ¿Y por qué si lo sabes no has hecho algo? Porque no quiero ser una malagradecida. Él dio todo por mí. No, por supuesto que no. Tu papá las abandonó y ve cómo trata a tu mamá. No mueve ni un dedo. Ni siquiera les aporta un peso, Josony. Si sigues así, tu mamá se va a tener que ir y yo también. Nos quieren quitar hasta la casa. Hija, no quiero ponerte en este dilema. Pues no lo hagas, mamá. Hija de lavarle el cerebro a mi esposo. Josony, por Dios, abre los ojos. Yo tengo dignidad. Tú has visto cómo me trata. Ya ni siquiera un cuarto tengo. No tengo paz, hija. Lo siento. Pero yo me tengo que ir. No. Están locos. Ay, chiquilla. ¿Qué? Eh, niñas. Ey, pese a la recámara, mujer. Ándale. Ay, hija. Qué bueno que trajiste con vida, ¿eh? Fíjate que estuve platicando con Lupita y llegamos a un acuerdo. Te vamos a dar una semana para que te vayas de la casa. ¿Qué? Mira, la economía está muy difícil. Y entonces voy a tener que poner la casa a mi nombre. ¿Me estuvieron usando? No, no, no. No lo ves así. Solamente estabas cumpliendo con tu obligación como hija. Ay, ¿o qué creías? ¿Que nunca ibas a pagar todo lo que tu papá ha hecho por ti? ¿Pagar viviendo en la calle? ¡Por supuesto que ella no va a pagar nada! No es posible. ¿Prefieres quedarte con tu nueva familia? No, no, no. Mira. Ya mejor váyanse. ¿Sale? Ya la casa gratis ya se acabó, digamos. Por supuesto que eso no va a suceder, señor Juan Carlos. Josuani es la dueña de esta casa. Y a partir de este momento, ustedes ya no son bienvenidos. Ya lo hablamos. Y nos pusimos de acuerdo. Tienen 10 minutos para largarse de esta casa. Si no quieren, vamos a tirar todas sus porquerías a la calle. Así que vamos. A la calle. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en ese plan. Josuani, yo puse dinero del enganche. Esta casa también es mía. Por otra cosa. ¿Qué? ¿Vas a permitir que me corran así nada más? ¿Eh? Yo hice a un lado a mi mamá para apoyarte. Les di techo y comida. ¿Y con esto nos pagan? ¿Con humillaciones? A ver, hija. Yo te di la vida, ¿entiende? Y nunca estuviste en ella. Solo a tu conveniencia. Pues quiero fuera de mi casa ya. ¿Así? ¿En ese plan? ¿Así? ¿De veras? Mejor no hubieras nacido, ¿eh? Malagradecida. ¡Largo! Vámonos, vieja. ¿Qué? Sí, vámonos. No, no, no. Juan Carlos. ¡Qué vergüenza! ¡Niñas, vámonos! Mira, yo estaba contigo porque dijiste que esta casa iba a ser mía. Pero si no hay casa, olvídate. Ya no quiero nada contigo. Ahorita platicamos, hombre. ¡Qué obligación! ¡Largo! Vamos, vamos, vamos. Vámonos, niñas. Niñas, véngase. Tranquila. Siento mucho haberlos dejado de lado. Solo quería que mi papá formara parte de mi vida. Que fuera a aprovecharse. Te entiendo, hija. Tranquila. Tú no tienes ninguna deuda con tu padre. Perdónenme. Por supuesto que sí, mi amor. Los hijos solemos sentir una obligación con nuestros padres. Sin darnos cuenta que muchas veces por cumplir, perdemos de vista a las personas que realmente sí están para nosotros. Te adoro. ¿Por qué? Te adoro.